Paseaba por aquella calle y tu carita y tu talle Me fijé muy tiernamente en ti y en cada detalle Yo creo que te diste cuenta, andabas cada vez más contenta Y se notó en tu figura entera que más que andar bailabas por la acera Creo que te transmití mucho fuego en un momento Y desde aquel bello encuentro mi paz y sosiego no lo encuentro No pude evitar de seguirte y cuando por la puerta te fuiste Tengo que reconocer que perdí el sol ciego, la paz y un poco de mí Esperé mucho tiempo en aquella puerta, luego me fijé y había una ventana abierta Y por ella apareció tu rostro que me cegó y comprendí que mi soledad desapareció Creo que te transmití mucho fuego en un momento Y desde aquel bello encuentro mi paz y sosiego no lo encuentro Creo que te transmití mucho fuego en un momento Y desde aquel bello encuentro mi paz y sosiego No lo encuentro, no encuentro mi paz, tampoco mi sosiego